No puedo olvidar aquella noche a orillas del mar Que este romance tan bello surgió entre nosotros dos Tu luz se mirar, tan penetrante tu boca sensual Tan excitante hizo desvestar esta ardiente pasión No puedo olvidar que conocimos lo que era felicidad Y desde entonces para siempre nos unió un sincero amor Que nos hizo comprender que lo más grande es el querer Ya nunca jamás nuestras dos almas se separarán Unidas siempre, una eternidad No puedo olvidar 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 No puedo olvidar